¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están amigos? Espero que estén de maravilla. El día de hoy chicos, pues esperamos la actualización de Shindo Live, ¿no? Pero ese no es el tema en este video. En este video chicos, les voy a enseñar un bug que me lo pasó nuestro moderador Shadowpad, que consiste en usar dos Kenjutsus, solo teniendo un solo slot de Kenjutsu, ¿vale? Pero amigos, esto solo va a servir con un ataque, así que sean selectivos que ataque quieran usar. Ahorita mismo les voy a pasar el dato y pues recuerden que hoy chicos, vamos a estar haciendo directo en Trovo, esperando la actualización, pero ya veremos, ¿no? Y pues bueno amigos, el bug consiste básicamente en... Amigos, hago una pausa en este video solamente para decirles que voy a hacer un sorteo de 300 Robux, van a haber 3 ganadores. Lo único que tienen que ir a hacer es ir al link que está acá abajo en la descripción y suscribirse al canal de AromelaTV y entrar al video que se llama Mi Sinfonía Clave. Ok, entonces chicos, ustedes tienen que entrar a ese video, dejar su like, estar suscrito y comentar, muy importante comentar por qué deberían de ganarse esos 100 Robux. Van a haber 3 ganadores, 100 Robux para cada quien, así que pues mucha suerte a todos y ahora sí continuamos con el video. El bug consiste básicamente en, pues ya les digo, nos vamos para acá y pues aquí ven que tengo yo el Zunkenjutsu, ¿no? Ok, por ejemplo, a mí me gusta este ataque, lo que vamos a hacer chicos, es equiparnos este ataque. El main dice que nos lo tenemos que equipar en la H, vale, nos lo equipamos en la H y nos vamos a ir acá en Kenjutsu y le vamos a spinir, ¿no? Y supuestamente tenemos que esperar a que, eh, tenemos que esperar a que nos toque un Kenjutsu y básicamente solito se va a caer el ataque aquí del Zunkenjutsu, se va a quedar aquí. A ver. Vale, creo que no funcionó, ¿eh? Vaya mierda, loco. Así en el equipo. ¡Ostia, bro! ¿Vieron eso? What? Bueno, ya, ya estaba pensando en funar al Shadowpad porque pensé que no iba a funcionar, pero sí funcionó. Ok, chicos, lo que tenían que hacer, por ejemplo, aquí me salió este que es una mierda de Bloodline, digo, de Kenjutsu, perdón. Eh, pero por ejemplo, podemos equiparnos ahora ya dos Kenjutsu, vean, ya tengo el Zun y también tengo el Air, creo que se llama Air, este ataque me gusta a mí y tenemos este otro, ¿no? Vale, amigos, eh, la verdad no sé muy bien cómo fue, ok, vamos a volverlo a hacer, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo ahora con otro Kenjutsu para ver, para la gente que se quedó con duda, vamos a ponernos el Inferno, creo que sí tenga un Inferno. Un segundo, chicos, aquí está, vale. Nos vamos a equipar este, lo malo es que cuando se equipan el Kenjutsu se les borra otra vez y pues hay que hacer desde cero el Bug, ¿no? Bueno, básicamente el Bug consiste, chicos, en seleccionar uno de sus ataques favoritos, por ejemplo, a mí me gusta este, vamos a equipar en la H. Y el Bug consiste en espinear y antes de que termine la animación, tenerle seleccionado aquí, ¿no? Y volver a seleccionar, ya que toque tu Kenjutsu, volver a seleccionar en la H el Kenjutsu que ha tocado ahorita, ¿no? Por ejemplo, tocó este, pero le doy yo a la H y se me puso el del Inferno, ¿no? Esto funciona para todos. Y pues, por ejemplo, aquí si me tocó este, le pongo este, por ejemplo. Esto funciona muy bien para la gente que no tiene Blood in Back, ¿eh? Por ejemplo, si hay un ataque que solo te guste un Kenjutsu, puedes utilizar este método, por ejemplo, no sé que yo ocupo algún otro de estos. Esto solo es para la gente que no tiene Blood in Back, ¿vale? Y pues, chicos, aquí ya tenemos dos Kenjutsu equipados, básicamente. Vean, tenemos ese el Inferno y tenemos este del agua, ¿no? Y pues, bueno, amigos, creo que esto ha sido todo, espero les haya gustado. Y un saludo al Shadowpad que se rifó con ese Buxito. Y pues, nos vemos más al rato en un directo, amigos. Los quiero, se cuidan, eso es todo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.